hola hola mi querido capricornio y bienvenidos nuevamente a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por tu amor y tu apoyo hoy vamos a tener tu lectura como de costumbre vamos a ver cómo estar esas energías y vamos a comenzar con tus mensajes que quieran tus ángeles y guías que tú sepas en estos momentos mi querido capricornio vamos a ver y recuerda que de forma general no es para nadie en específico puede que resuene contigo puede que no resuene si no resuena algo pues simplemente déjalo ir al universo ahora si te gusta y te resuena por supuesto no olvides dar like dedito arriba y no te la quieres compártela así que vamos a ver capricornio vamos a ver cuáles son tus mensajes para el día de hoy y para eso envíame tus mejores vibras hacia acá vamos a ver cuál es tu mensaje actually vamos a sacar tres mensajes para ti tenemos un primer mensaje un segundo mensaje y por acá tenemos un tercer mensaje así que vamos a ver entonces tu primer mensaje te dice capricornio debes soltar o no soltar te está preguntando qué es lo que tú quieres hacer te dice esta carta que si bien hay relaciones que debemos soltar hay otras que necesitan crecer madurar sanar y evolucionar la respuesta la tiene tu corazoncito ok así que ahí lo tienes tenemos un segundo mensaje para ti y este mensaje te habla de magia dice la hechicera abrirá el canal para que puedas ver la magia que llevas dentro así que algo mágico puede estar surgiendo dentro de ti ahora vamos a ver tu tercer mensaje que dice la ruta capricornio se restablece la conexión perdida todo recobra color motivo y sentido la fuente provee con abundancia y la nave puede trazar su destino acá siento mi querido capricornio que hay algo que va a estar sucediendo en tu vida y puedo sentir como que podrías podría venir por ahí una transformación y es una transformación de dentro de ti hacia afuera así que muy bien para ti ahora vamos a ver qué otros mensajes tenemos para mi querido capricornio y salir tu primer mensaje solito y volando vamos a ver qué te quieres decir tus ángeles y guías ok aquí vamos a dejar ese primer mensaje porque salió solito vamos a sacar dos mensajes más para ti y como siempre envíame tus maravillosas energías vamos a sacar otro más perfecto ok primer mensaje te dice mi querido capricornio dice la reina hermosa reina de la belleza acá te está diciendo que hay algo que debes yo siento como que esa transformación va a sacar de dentro de ti todo eso bello que llevas dentro como que te vas a sentir que la vida es bella que todo es lindo a tu alrededor que quieres disfrutar y que quieres ver no lo negativo de la vida sino lo positivo de la vida así que muy bien por ti tenemos por acá un segundo mensaje y aquí fíjate que casi me habla esta carta me habla como que aquí puede haber una persona que puede tener más de una opción ok quiere decir podría estar en una relación donde quizás las cosas no están yendo muy bien y quizás estás como que valorando la idea o considerando quizás un cambio en esa situación así que tómalo en tu caso como te resuene y si estás soltera soltero podrías tener más de una opción en estos momentos donde quizás las dos opciones son buenas y te cuesta trabajo decidirte tenemos un tercer mensaje para ti que nos habla nuevamente de un nuevo amor acá me dice capricornio si no es una persona nueva que está llegando a tu vida podrías estar como valorando como analizando como enamorándote de nuevo de la misma persona podría ser pero también podría ser muy muy marcado para ti mi querido capricornio alguien nuevo alguien desconocido alguien podría aparecer en tu entorno que podría hacerte cambiar el giro de tu vida así que ahí lo tienes ahora vamos a ver vamos a ver qué nos dicen las cartas de forma general vamos a ver cómo van a estar esas energías que energías para capricornio ok vamos a sacar tu primera carta segunda carta y tercera carta ok vamos a ponértelas acá para que las veas ok estas son las primeras cartas de mi querido capri ok capricornio acá siento como que vienen cosas muy buenas para ti siento tu vida organizada te siento en un punto de tu vida donde quieres disfrutar lo que has ganado lo que has trabajado por lo que te has esforzado acá siento que en tu vida empiezas tú como que a darte ese gusto merecido has trabajado duro por lo que quieres has trabajado duro por lo que tienes y no solamente para ti para los que te rodean también pero llega el momento de la de que hay que disfrutar no solamente es trabajar no solamente es ser responsable siento acá a alguien muy responsable muy centrado una persona muy organizada una persona que ha llegado a como a donde ha querido es lo que puedo sentir y como que es el momento de como pagarse a sí mismo todo ese esfuerzo todo ese sacrificio pero igualmente nos sigue hablando de alguien nuevo que puede llegar a tu vida la personita podría ser una persona más joven que tú porque acá siento tenemos al emperador y tenemos aquí el sota de copas así que siento una diferencia de edad podría llegar alguien a tu vida menor que tú y o podría ser al revés podría ser tú la persona joven y podría llegar a alguien mayor a tu vida tomando en tu caso como te resuena ahora vamos a ver un poquito más en ese corazoncito vamos a ver qué está pasando cuáles son las energías en ese corazoncito y como te dice esta carta que hay que soltar o reconsiderar y bueno nuevamente acá fíjate que acá en el corazoncito mira quién te sale te sale la carta del diablito muy capricornio te sale una torre acá siento que hay una situación que podría estar llegando a su fin siento que hay algo algo que quizás te estás viviendo en estos momentos es una experiencia quizás y obsesiva con alguien siento como que hay situaciones como que ya estás en un punto que ya no puedes más es lo que puedo sentir acá siento alguien que ya dice hasta aquí llegué ya no más algo podría suceder ok que podría haber un cambio eso cambio va a ser de momento una cosa que va a suceder de momento y siento como que sientes tú te sientes que te mereces algo mejor siente que tienes te puedes dar la oportunidad de algo nuevo que no quieres perder lo que te queda quizás de juventud o tomarlo en tu caso como resuene no quieres seguir perdiendo tu tiempo en una relación quizás un poquito tóxica o bastante tóxica puedo sentir acá y como te digo acá las cartas me dicen que puede llegar alguien nuevo tu vida alguien que te pueda te puede ayudar a ver la vida totalmente diferente a mirar la vida con otros ojos alguien que te puede enseñar que hay algo mucho mejor para ti así que tómalo en tu caso como te resuene ahora si te puedo decir que si estás soltera o estás soltero pues en ese caso te puedo decir que se acaba esa soltería porque si llega alguien a tu vida y como te dije puede ser alguien mayor que tú alguien menos que tú tomarlo en tu caso como resuene tienes muy marcados los signos de cáncer escorpio piscis otro capricornio muy marcado para ti tenemos por acá a tauro también y tenemos a tauro virgo capricornio no hay chile cáncer escorpio piscis ahí se fíjate que te lo mencioné quizás si es la persona de tu interés pues ahí lo mencioné pero no está en la mesa para dejarte saber así que tómalo en tu caso como te resuene y si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene en su sol luna ascendente venus ahora vamos a ver la familia cómo está la energía de la familia aquí tenemos acá la rueda de la fortuna tenemos un 2 de oros y tenemos acá un rey de copas bueno fíjate que acá en la familia siento como que vienen muchas oportunidades vienen oportunidades y puede ser pues sí puedo sentir como que podrías podrías tener un viaje siento como una reunificación siento oportunidades siento reencuentros acá que se pueden estar dando siento como que podrían solucionarse cosas y tiene que ver podría ser con una persona joven o podría ser con una persona mayor es decir una figura paterna puede ser un hermano tómalo en tu caso como resuene pero si acá veo soluciones veo soluciones muy satisfactorias para ustedes y siento que las cosas van a estar fluyendo subo algo estancado en tu en tu entorno en la familia y si tiene que ver con un viaje también pues yo te puedo decir que se aclaran situaciones y empiezan a avanzar avanza el proceso y siento como que esa ese resultado va a ser muy pero que es muy positivo ahora vamos a ver el dinero las finanzas el trabajo energías tenemos acá la suma sacerdotisa tenemos un 3 de espadas y tenemos un 3 de copas bueno fíjate mi querido capricornio si las cosas no han salido muy bien y si quizás en tu caso puede haber aquí quizás algún tipo de rompimiento donde quizás pueda haber algún tipo de pérdida financiera y te digo nuevamente tomaron tu caso como te resuene siento que tú tienes la madurez en estos momentos tú tienes la intuición tú sabes lo que tú quieres y a veces como se dice como dice el dicho perdiendo se gana puedo sentir como que pronto va a estar celebrando nuevamente tu fortuna va a estar celebrando nuevamente tu economía es como que podrían como podrían venir situaciones de pérdidas pero esas pérdidas eventualmente te van a traer ganancias así que no te preocupes si estás teniendo situaciones o si has tenido algún tipo de pérdida pronto va a estar celebrando las ganancias ahora vamos a ver si estás estudiando te estás superando cómo están esas energías capricornio tenemos acá un 6 de oros tenemos la carta del juicio y tenemos acá la carta del colgado bueno acá dos claramente veo que se ha estado está estudiando lo estás haciendo con mucho sacrificio te ha costado mucho trabajo pero siento que las cosas se empiezan a aclarar para ti capricornio siento que vas a ver la luz al final del túnel y pronto podrías quizás estarte graduando y te veo acá como ya y te vas a estar sintiendo como que lo lograste como que valió la pena el sacrificio así que no te preocupes que todo todo sacrificio tiene su recompensa así que ahí lo tienes ahora vamos a ver qué posible evento inesperado podríamos tener para ti que podría suceder de forma inesperada para capricornio vamos a ver tenemos acá un rey de oros tenemos acá un 4 de espadas y tenemos acá una reina de oros guau 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 bueno yo te puedo decir a ti que siento como que podría llegar a tu vida esa persona que te va a hacer sentir como que tranquilo como 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 decirte te puedo sentir como que es el momento para ti de descansar en el sentido de que te vas a sentir que estás haciendo lo que quieres cuando quieres y como lo quieres te puedo puedo ver muy tranquilamente acá una relación que puede llegar a tu vida esa relación que estás esperando esa alma gemela esa otra mitad esa persona igual que tú porque puedo ver aquí a esa reina de oro que me está diciendo que es la persona perfecta para ti quizás esa persona estaba en tu destino y este es el momento para que llegue a tu vida así que ahí lo tienes pero además de eso te voy a dar un consejito vamos a ver qué nos dice el oráculo de las diosas qué consejos te envían vamos a ver vamos a sacarlo de esta manera y nuevamente envía mesas maravillosas energías hacia acá y dice que mi querido capricornio transformación experimentas enormes cambios justo ahora lo que trae grandes bendiciones a tu vida mi querido capricornio que más te puedo decir yo que no te han dicho estas maravillosas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó dedito arriba comparte la nota la que des activa esa campanita si eres nuevo o nuevo yo te envío todas mis mejores vibras te envío todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao